político, pero también conocedor de los movimientos estudiantiles. Víctor, gracias por estos minutos para Meganoticias. Sí, muy buenas noches a todos. Víctor, de entrada, ¿cómo entender que en una ciudad como la capital del país, con el desarrollo que ha tenido, sí, por supuesto, sus retos, pero tengamos estos grupos, se les dice porros, pero que finalmente pueden cometer actos, como el del pasado lunes, que privan de la vida a una joven estudiante de 17 años? Porque lamentablemente estos grupos porriles han estado siempre ligados de alguna forma u otra al poder, al poder político. No se puede entender a los movimientos porriles, a estos grupos de choque, sin entender el apoyo de aparatos políticos. Durante muchos años se decía que todo iba a terminar al momento que el PRI dejara al gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo, lo único que hicieron fue que cambiaron de patrón, cambiaron de jefe. El hecho de que atacaran con un petardo a esta niña, o que esta niña quedara como una víctima, todavía no sabemos si realmente fue un ataque contra ella, o fue un ataque contra la escuela, y la niña simplemente iba pasando. Pero es un clásico formado de operar de los movimientos porriles, de los grupos. El petardo no viene siendo más que un tubo, a veces puede ser de metal, o inclusive puede ser hasta de cartón, se rellena con pólvora, la pólvora se consigue de los distintos cohetones de las ferias, o se puede fabricar, se compran los elementos en alguna farmacia de química. Se rellena con monedas, o en algunos casos con clavos, rondanas o tornillos. Se compacta todo perfectamente bien, se le pone una mecha corta, se prende y se lanza. Es el clásico petardo usado por esos tipos, le explotó por desgracia en la cabeza y la mató de manera inmediata. Todo indica que sí tendría bastante pólvora, o que tendría algún elemento de estos que estoy hablando que se usan como metralla, que sirven como metralla en estos petardos caseos. Y es muy común que estos grupos ataquen a preparatorias, ataquen colegios a las escuelas preparatorias, para poder mantener su coto de poder. No solamente porque estén ligados al gobierno o al poder, sino también porque están muy ligados con la venta de estupefacientes, con la venta de drogas, con todos esos elementos. Y muchas veces se pelean entre ellos mismos para controlar distintas escuelas o controlar la venta de drogas afuera del plantel. Por eso también queda muy claro el momento del ataque, que sabemos de que estamos hablando, que seguramente fue al grupo por RIL. También por la zona tan cerca del Politécnico, que estaban durante años, tuvieron la Federación de Estudios Politécnicos y otros grupos. No sé si estos todavía sigan vivos, espero que no. Pero sí existen distintos grupos que han estado operando, y sobre todo que desde la década de los 80 se empezaron a operar en los colegios de bachilleros. Al principio estaban limpios, pero por desgracia no duró mucho tiempo. Y tenemos esta desgracia de que una alumna caminando el metro simplemente está en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero tampoco no es justo, y espero que las autoridades se muevan muy rápido, que un estudiante que está saliendo, que está reportando a su mamá, ya voy para allá, no pueda llegar a su casa. Es indignante, es una verdadera abominación. Y sí espero, y me uno a los padres y a los estudiantes del colegio de bachilleros y a los profesores que están exigiendo a las autoridades una pronta reacción. Claro. Importante la aclaración que hacías, Víctor. No se sabe si fue finalmente un ataque directo o estas actividades por riles. Y por otra parte, por supuesto que esto no tendría que estar pasando y es por eso que esta noche platicamos contigo. Ahora, ya mencionabas el tema del control y del poder y de los vínculos que pudieran tener con la venta de estupefacientes. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando alrededor de esta institución recientemente? ¿Hay conatos de un conflicto mayor? ¿Es desafortunadamente algo que se ha convertido en lo normal esta pugna por la venta de estupefacientes? ¿O finalmente qué hay detrás de estos porros, específicamente en esta zona, si es que hay alguna información? Mira, hasta donde sabemos que hemos platicado con los muchachos, con los estudiantes, cuando vamos a dar pláticas a las vocacionales, que nos invitan a dar pláticas a los que son bachilleros y platicamos con ellos para saber de la situación y todo, lo que tenemos muchas veces es que la violencia se está volviendo en algo normal alrededor de los planteles. Inclusive, varios de sus compañeros que han estado entrevistando a distintas personas, sobre todo estudiantes del plantel, lo comentan, que ya es muy normal la violencia dentro o fuera del plantel. Por desgracia, está habiendo como algo hasta normal, que muchas veces son estos grupos que están peleando entre sí por el control, venta de drogas, control de los alumnos, control de la zona para distintos actos criminales, etc. Entonces, es lo que está teniendo. Muchas veces, ante el amparo de la autoridad, ante el amparo de los grupos políticos de distintos partidos, estos grupos crecen, saben que están protegidos, saben que no va a haber ningún problema y hacen este tipo de fechurías. Simplemente veanlo. No es posible que un tipo de dos tipos en una motocicleta asesinan a sangre fría a una jovencita y no son detenidos, no los siguen la misma noche con el sistema de cámaras que tenemos. Bancar los sistemas y parecer que están perdidos. Ahora, no quiero tampoco pensar que las autoridades no se están moviendo, porque esto ya es demasiado. Debe ser la gota que derrame un vaso de una violencia que está imperando cerca de muchas zonas, muchos colegios, muchos cebatis, muchos colegios bachilleros, muchas preparatorias. La educación media superior no puede ser víctima de la violencia por estos grupos que tratan de controlar a las calles para la venta de estupefacientes o para la venta de cualquier estupidez que se les ocurra. Vamos, ahora, también hay que entender algo. Estos grupos, tanto que están tan bien organizados, que inclusive tú puedes encontrar el manual. Yo hace un momento te decía cómo se hace un petardo. Bueno, si quieres te puedo mandar los documentos para que se quieran hacer el seguimiento, pero toda la información, los manuales de cómo se hacen, cómo conseguir los elementos, cómo hacer la polvara, están en internet y están desarrollados precisamente para enfrentar a la policía mexicana. Durante las protestas, se acordarán que durante mucho tiempo, hace tiempo, perdón, cuando estaban protestando en contra de la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, que se pusieron muy locos los anarquistas, bueno, mucha información de cómo hacer este tipo de armas, este tipo de explosivos, se difundió de manera gratuita en internet. Muchos bajamos los manuales, está el libro de cocina del anarquista, están los manuales de combate humano, están los manuales de lucha popular, de resistencia cívica, están diseñados para México, para enfrentar a la policía mexicana. Hay manuales hasta de cómo dejar inhabilitadas las cámaras del C5, y todo está en internet, y ni siquiera tienes que pagar o pedir permiso. Hemos bajado mucho para hacer los análisis, para hacer las evaluaciones y los documentos que luego hemos sacado, y todo está a la vista, cualquiera lo puede hacer. Ese también es el problema. Claro. Mucha información está arriba. Víctor, finalmente, ya nos platicabas el contexto histórico, por qué es que subsisten estos grupos por riles, pero, finalmente, ¿hay una aproximación del tamaño que está enfrentando la ciudad en este problema de los porros? Híjole, esa es una gran pregunta que hemos tratado de hacer, de contestar, ¿de cuántos hay? Porque no lo sabemos. Porque están los grupos, y luego están los grupos afines. Vamos, hay grupos de jóvenes que ni siquiera saben que están ligados a grupos de porros. Vamos, tú puedes hablar con muchos grupos y decir, no, no somos porros, somos anarquistas, no, no somos porros, somos feministas, no, no somos porros, somos comunistas, no somos un grupo de animación deportiva, ni siquiera saben a lo que están ligados. Vamos, hay muchos grupos que ni siquiera sabían, inclusive hasta equipos de fútbol, soccer, de la Liga Mexicana, ya hablamos con ellos alguna vez, platicamos muy largo sobre el tema, que los equipos para tener una porra o tener una barra brava, este mal concepto de barras que trajeron de Argentina, literalmente reclutaron a grupos porriles. Y esos grupos porriles se incorporaron a sus porras, a sus barras, y también por eso es la violencia que luego tenemos en los estadios. Recordemos lo que pasa en algunos juegos, no hace mucho tiempo. Pues sí, esta es una situación que va creciendo muy grande, porque por un lado tienes a este grupo, sus cédulas, su jefe, sus centros, que son los que están controlando todo, que son los que están moviendo, que son los que saben lo que está operando, y a la vez pequeños grupos que se juntan o que los reúnen a través de convocatorias para un partido de fútbol, para un concierto o simplemente para una fiesta, y luego ni siquiera saben lo que están haciendo. Hemos tenido gente que inclusive cuando hemos platicado que están en Santa Marta, que han sido detenidos, que realmente te dicen, no, es que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, a mí solo me dijeron, ve y aviéntalo, y lo voy a hacer muy obedientemente. ¿Me explico? Sí, claro. Platicamos esta noche con Víctor Valdivia Moreno, él es analista económico-político, y la verdad, Víctor, el análisis que hace sobre estos porros, sobre estos grupos, pues nos deja con mucha preocupación, sobre todo ahora que se presenta algo trágico, como el caso de Patsy, y bueno, pues finalmente es un problema que ahí está, decías, al amparo del poder político, con movilización de jóvenes, afectando la educación media superior, que cuando nosotros hablamos de Ciudad de México y decir las prepas, los bachilleres, pensamos en jóvenes estudiando, en jóvenes formándose para el futuro, pero nos alertas, están en cierto peligro y expuestos a la violencia. Víctor, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. Gracias a ustedes, y un apoyo total a los papás de esta señorita, sé que va a ser muy difícil, ojalá que encuentren la paz pronto, y también que las autoridades, un llamado para que detengan a estos tipos lo más pronto posible. Así es, Víctor, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa en Meganoticias Ciudad de México. Regresamos con más información de La Megalóndris.